La fecha es mario 7 del año 2012. ¿Te llamas? María Isabel Jaramillo Acosta. Bueno, ¿qué vamos a cambiar hoy María Isabel Jaramillo? ¿Qué vamos a cambiar? A ver, ¿qué queremos cambiar aquí? Yo quiero dejar de fumar, es lo principal. Esa es mi causa... Bueno, otra cosa que quiero que no sé si de pronto se puede también en la misma cita. Yo sufro fibromial. Ah, lo mismo esta muchacha. Sí. No, no, no. Eso es más común de lo que yo creo. Sí. Bueno, y tengo también algo que a mí me mantiene como, no sé, no lo he podido. Como un rechazo hacia el esposo como por... A ver, él toma poco. Dos veces a la hermana, máximo tres. Y no se emborracha. Pero a mí yo no sé qué me produce eso. Es que toma poco. Oiga, esta muchacha desde mi punto de vista toma muchísimo. ¿Ves a la hermana? Sí. No. Pero él dice que no. Ah, eso dice él. Y yo no sé, yo como que no puedo con eso. A mí como que con eso se me daña todo. Ya me pongo como con la neural por otra, no sé, esa parte. Y eso me ha hecho como un distanciamiento con él. ¿Cómo se llama él? Jorge Hernán. No, eso acaba con lo que sea. Y ese tufo. Y ronca. Y los canzones y abrazadores o pelleadores. Sí, exacto. Sí, exacto. Así era mi papá y era cosa así. Ay, no. Y que a mí yo me fui para el lado contrario. Yo no lo puedo conmigo tampoco. Ay, yo también. Yo ya tengo como una fobia. Yo no sé lo que es eso. Yo no sé lo que es una borrachera. Bueno. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quiero yo? No sé. No sé qué quiero. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier uno lo lleva. Sí. Pues eso es como lo que mande a tu mente en este momento. El cigarrillo porque lo quiere dejar porque se queme hace años. La fibromialgia porque... Tuve una crisis y apenas me estoy... Estoy como volviendo a recuperarme. Pero llevaba casi cuatro meses. Cuatro. Meses que yo pensé que ya estaba depresiva, ya estaba... Con todos los síntomas de psiquiatría, yo creo. Porque donde el médico que iba me mandaba una cosa, no me aliviaba. Me sentía peor. Hasta el bioenergético fui. Y ahora el reumatólogo, pues, como parece que con la droga que estoy tomando... Yo tomo demasiada droga para la fibromialgia. Que para el sueño, que para el dolor. Manejo ansiedad, manejo estrés. Insomnio. Todo eso es como consecuencia de la fibromialgia. Los dolores. Más cosas. ¿Qué más hay? A ver... ¿Qué más hay? Tantas cosas. A la hora de la verdad. Pues sí, como... No sé. Yo siento que hay parte de... Como en mi forma de ser, en mi actitud, en mis cosas. Que tiene que ver con... La separación de mi compañero y mamá. ¿No era mi papá? Mario. Mario. Entonces, yo hay veces... Por ejemplo, la esposa es uno que me dice que yo no superé como la etapa de mi papá. Y que por eso es que... Yo le tengo como muy al licor. Entonces, que por eso... Que veo como... Como en él lo que me tocó bien a mí con mi papá. ¿También era lo mismo? Pues mi papá sí era alcohólico, pues. Él sí era alcohólico. Porque yo digo que... Mi esposo se toma tres rones... Dos veces a la semana. Máximo tres. ¿Y tu mamá cómo llama? Olga. ¿Viven todos? Todos viven, sí. Entonces, yo trato, por ejemplo, como en la parte con el esposo, como... De hacérmela loca. Y me queda tan difícil. Hay veces digo yo, bueno... Ese... Es el vicio de él. Ese es el gusto de él. Por ejemplo, y me dice... ¿Y vos por qué no dejas de fumar? Yo no te digo que dejes de fumar. Vos por qué se me dejes y a mí te dejes de... De tomar. Y... Entonces, yo hay veces, por más que trato, como que no. Eso me descompone completamente. Sí, es que a mí me da algo raro. Yo veo que él se va a servir su primer trago y a mí ya me da mal genio. No me provoca abrarle, no me provoca mirarlo. No me... Nada. Mejor dicho, es como un rechazo. Un rechazo cuando yo veo que él está tomando. Tomando. Así se tome un solo ron. Yo ya como que... Ahí... Yo pongo ya como una barrera. Doctor, yo le pregunto algo. ¿Usted antes qué profesión le hacía? Ingeniero. Ya te muestro. Un rechazo. Un rechazo. Un rechazo. Un rechazo. Un rechazo. Ah, qué bonita loco. Que son la profesión por dedicarse a este centro. y esto es de conferencias de esto en Providence, Rhode Island año 97 en Miami año 98 en la Bolivariana año 97 ¿te gusta más caliente o así? así está bien muy bien y estos son mis hijos y estamos relacionados con esto y yo también ¿sí? todos son médicos ay, ¿cómo así? mira, ¿dónde trabajan? esa es la señora que llamó yo, yo ayudo este es el bebé que está casando cirujano vascular de la de Antioquia y de Universidad de Granada en España neumóloga de la Javeriana radiólogo de la Javeriana médica veterinaria y con una especialización en ecología en Barcelona, España pero ella es hija hija pero no parecía a ella parecía a la mamá sí muy parecida entonces son tres hijos tres hijos los dos hombres y ella porque esta es la esposa de ella y todo médico todo por la gama de la medicina vean ah, entonces la esposa de ella se murió ¿hace cuánto? hace 11 años murió de cáncer sí relacionada con lo tuyo fumaba mucho fumaba mucho hasta que usted lo dejé hoy hoy lo voy a dejar porque mi esposa lo tuvo que dejar hace unos años no, es que yo he intentado pero por voluntad pero que no se enfoca que tiene que abrir empiezo y dice yo bueno, hoy no me voy a fumar si no, me lo fumo pero al otro día me como tres al otro día me como cinco alguien no te va a haber visto es cierto si ¿haya pedido uno? a ver, este es otro son distintas este es para acrumar para reforzar reforzar en la casa lo que más era hoy aquí eso es con algo incluido que usted me ha muerto no, es que los pacientes no me dejan almorzar no, me debería sacar el ratito no, ya que ahora lo saco no me dejan no, programar las citas que le den ni siquiera una horita para la muerte estaba programada yo programo a las nueve de la mañana cosa que son dos horas y media y me queda la mejorita para almorzar antecitos de las doce dos horas y media fueron dos horas cuarenta y cinco minutos las citas a ver si la gente tiene mucho para sacar y están como espinas uno sacando 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 una parte y no más no hay que decir es que juegan como un lulo y va una vez lleno de espinitas si 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 hay muchas cosas y hay que van acumulando en los cursos de la vida ¿y dónde trabajaste? yo trabajé en un laboratorio particular en el instituto de Tala hasta que trabajé dos años después trabajé con el seguro social nueve años después trabajé en un laboratorio particular donde el doctor David de Cerozano en el cuatro años ¿Hermano del gobernador? no ¿Botero Ramos? no ¿Al otro Ramos botero? el otro es el que vuelve a nadar eh ¿el software Ramos? ah sí ¿el software Ramos botero? no sé según la mayoría de ellos no me acuerdo ¿y ya? ¿y ya? siempre me han contado son como veinticinco de años siempre son muchos los microbios que han mirado y ahora veinticinco de años y ahora veinticinco de años como un microbio cada que toma y yo creo que yo creo que se me está haciendo mucho daño porque a ver eso daña mucho la relación entre nosotros y nosotros ya ya casi treinta y cinco años y y él es a ver él es buen papá buen esposo buen hermano buen hijo pero él le dio como dedicando mucho al trago a pesar de que como le digo el máximo toma tres veces en la hermana pero él se dobla la personalidad cuando yo no sé se pone agresivo conmigo yo te diría la hermana es diez por medio porque a ver diez por medio ahí están los seis días porque entonces le pone agresivo no yo tampoco puedo poder yo tampoco porque yo tuve ese ejemplo y papá que era agresivo que era problemático que también tomaba todas las semanas así fue mi papá mi papá también la morera ya no pero y él si llegaba borracho porque si llega mi papá llegaba borracho borracho caído en la perla como le dicen entonces el esposo me dice que yo tengo un trauma con él y digo yo que entonces con razón con razón igual me pasa mi papá por ahí los borrachos abrazadores desuqueados yo no me lo aguanto como una amiga me dice ¿cuándo le aguanto el borracho? yo no me aguanto en el mío menos en la E ¿no? no me aguanto y no el borracho porque de verdad él no es el borracho pero si se pone agresivo entonces si me cualquier cosa yo le digo que no o que sí por todo ya él se vuelve un conflicto entonces yo opté porque muchas veces cuando me voy a empezar a tomar me aíslo me hago la loca me voy por allá me pongo un besito a leer el periódico a ver en el computador a mirar cosas como hacerme la loca hasta que sea pues sí se duerma traductor gracias tan buenos entonces yo he tratado y entonces yo yo te digo bueno entonces me llamamos yo porque no sé esto es porque no sé si usted pone cariñoso conmigo entonces no me apunto porque entonces ya me siento colorada atraso me fastidia me fastidia el olor a tujo sentirlo se quita acostado en la cama y que respire que me voy al atraso entonces yo digo bueno yo soy la normal ok entonces él ha visto que de parte mía hay rechazo por eso entonces él me dice yo no es que no me apunto yo no voy a a dejar de tomar mis tragos porque yo lo disfruto porque vos digas que lo deje entonces eso es algo que es como un conflicto es que es un disfruto tan raro que yo no pude entender porque yo nunca tomé pero al otro día guayaba tú eras gastando de la platita tanto de la terapia entiendas si yo te digo bueno me falta tolerar me falta que no sé ¿qué es eso? de pronto ahora miramos por el lado tú y yo pensamos igual aquí me llegan a ver otro rachito si yo ya entro parcializado yo ya entro entonces como que eso me marcó digo yo porque es que uno de los papás llega a ahorrarse todos los días y lo que es la vida no fumo y trabajé con tabaco no tomo licor y traje desde el video ni una vea afortunadamente no trabajé en un motel porque pues tampoco no yo veo felicidades que por ejemplo me gusta como un taja ¿por qué? porque estoy manejando mucha ansiedad entonces y yo sé que me hace daño y me hace ahorro con el problema con la fibromialgia que inclusive un médico traumatólogo me dijo que había ciertos medicamentos como que con el cigarrillo como que lo dejaban como actuar porque me estaban mandando medicamentos y a mí no me decía nada y me sentían los errores y me quedaban los errores pero él fue el primero que me lo ponía en el tema que el cigarrillo inhibe como que el que el medicamento actúen todos los componentes químicos que tiene el cigarrillo no le echa muchos químicos no pues que mis hijos que no comen me dicen mami eso es un veneno yo les aterro el cigarrillo a mis hijos no 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 ellos ven que yo estoy fumando yo tengo que fumar casi que en la calle mejor dicho porque ni el esposo fuma ni los hijos les fastidia y les fastidia el buen cigarrillo entonces yo me tengo que irles para el balcón porque les aterra pues les aterra les aterra que yo comé bueno entonces vayámonos con lo del cigarrillo porque esto es como preparando tu mente no consciente para cuando ahora tome la decisión todo hábito y en este caso con el cigarrillo tiene un inicio algunas personas descubren ese inicio no es que mi tía o mi abuelita me decían mi hijito vaya y enciéndame el cigarrillo y trae el fogón todos los días hasta que el niño o la niña pues le van a fumar después de que ya ha habido el inicio vienen los hábitos o costumbres para poner un ejemplo imaginemos que yo tengo aquí una hamburguesería y igual que McDonald's y las otras grandes yo también puse lista de precios con combos para amarrar una cosa difícil venta con alguien con algo que se vende bien fácil entonces combo 1 lleve el paquete familiar 5 hamburguesas y tome gratis la gasosa 2 litros combo 2 la Big Burger y lleve gratis las papitas combo 3 el menú infantil escoge entre la pelota con la muñeca para la niña y así arme combos con el tiempo uno ha ido armando combos un combo bien clásico cigarrillo más tinto ¿qué pasa con el combo? que como el cerebro asocia los dos sabores por la costumbre por el hábito cuando a uno le ofrecen un tinto y toma el cerebro le dice ese combo está incompleto a usted le engañaron pide el cigarrillo y no hay un cigarrillito para este tinto o al revés le ofrecen el cigarrillo a probar y no hay un tinto para pasar este cigarrillo otro combo que tiene los borrachitos cigarrillo más aguardiente o más licor más la cerveza otro combo un cigarrillo después de las comidas un cigarrillo mientras estamos leyendo el periódico un cigarrillo mientras sacamos el perro a orinar un cigarrillo con un tinto después de levantarnos en la mañana antes del baño o después del baño y así por el estilo cada uno ha ido armando combos un combo que tenía un señor italiano aquí porque ya no trabaja en el tercer piso todos los días más o menos a las 10 de la mañana salía y junto a este árbol encendía un cigarrillo se lo fumaba con toda la calma porque él miraba por la ventana y luego la colillita la lanzaba siempre a un charquito de agua que permanece 24 horas porque enseguida compran y revenden llantas de auto usadas entonces las lavan ese era el combo que él tenía todos los días supongamos que ese señor tenía otro combo que no me costa porque yo empiezo a las 9 de la mañana y imaginémonos que él a las 7 y 40 llegaba para atrás a las 8 y se venía caminando por esta calle que es la 43 al llegar al árbol algo inconsciente le decía aquí en el árbol pare hay que fumar entonces paraba se fumaba el cigarrillo y luego entraba a las 8 como tenemos que empezar por desbaratar los combos porque si seguimos tomando tinto pues eso no va a seguir recordando el cigarrillo entonces si en la mañana estaba acostumbrado a cigarrillo más tinto por un tiempo no vuelva a tomar tinto tome aromática tome té gaserosa leche agua algo de sabor distinto que este señor se venía por la 43 no siga se viniendo por un tiempo y por San Juan cosa que no ve el árbol y así con el estilo cada uno descubre sus combos tercero con el tiempo se han ido formando las dependencias emocionales que son las dependencias emocionales son combos pero en vez de ser con cosas físicas es con sentimientos entonces amarra en un cigarrillo a cualquier sentimiento no un cigarrillo para esta tristeza un cigarrillo para esta alegría porque estamos ganando el campeonato un cigarrillo para esta ansiedad porque estamos esperando que las mameras salgan y están como el niño en cirugía un cigarrillo para celebrar tal cosa entonces son combos sí cuatro con el tiempo se han ido formando dependencias físicas orgánicas que son las dependencias orgánicas el organismo es un gran laboratorio bioquímico tiene aquí una farmacia donde produce todo lo que él necesita a partir del alimento pues parte de lo que necesita son las defensas de los microorganismos lo que tú manejabas parte de lo que produce son los contras para neutralizar cosas tóxicas del cigarrillo entonces en asocio con el hígado y en el caso de tu esposo con mayor razón empieza a producir todos los neutralizantes hagamos de cuenta que llevamos cinco años fumando el cigarrillo el organismo lleva cinco años produciendo las sustancias contras supongamos que hoy te cambian de religión te volviste evangélica y el pastor te prohibió fumar un cigarrillo más no más el cigarrillo que había llegado hoy no llegó pero el organismo si produjo las sustancias que necesita porque ya viene habituado y además en la sangre hay sustancias que él necesita cierto tiempo para eliminar pero pongamos el caso en que él produjo las sustancias no llegó el cigarrillo las botas no le costó mucho trabajo producirlas a la tarde tampoco llegó el otro cigarrillo produce la sustancia las botas no la guarda en bodega a los tres o cuatro días ya el organismo está con superávit esas sustancias no tengo una maluquera no me hallo no es que no sé qué ni me pregunte que no sé es un malo es una ansiedad toda rara se le daña el genio empieza a aumentar de peso se le altera el patrón de sueño y la agarra esa ansiedad que no sabe qué es si en ese lapso que voy a contar aquí con amarillo comete el error de fumarse el cigarrillo qué va a suceder va a consumir va a gastar de las sustancias que tenía en bodega y el organismo se va a sentir aparentemente bien vio mamá no lo puedo dejar me hace falta entonces ya pone aquí un rótulo psicológico me hace falta no lo puedo dejar mi organismo lo necesita mi organismo lo pide claro ya se le mejoró el genio ya el patrón de sueño volvió y se estabilizó y la maluquera se le quitó o sea que ya para el próximo este intento ya lo pierde pero para el siguiente intento va a ser más difícil porque ya hay que empezar por vencer esa resistencia psicológica donde usted mismo dijo me hace falta no lo puedo dejar pero pasemos ese punto y vayámonos a la ansiedad y pongamos un ejemplo de ansiedad este es el interruptor con el que yo apago estas luces y aquí estamos conversando y de momento estas luces empiezan a parpadear y se apagaron y voy a apagarlas para que el ejemplo sea real está entrando muy buena luz solar por la ventana en realidad podemos seguir conversando todo el tiempo que sea estamos hablando de microbios de microorganismos de enfermedades no pues ya el bendito tema de la luz se acaba de meter en la conversación hace tres minutos la quitaron y ya empiezan es que raro esto es un sector industrial casi nunca quitan la luz y estamos en lo que metrán pública llama el sector de parrilla no da algo raro pasó generalmente suena un transformador estallando y no sentía nada seguimos conversando estamos hablando de maternidad de gallinas cualquier cosa no yo voy a encender a ver si hay ido la luz no llegamos van 10 minutos y en 10 minutos he encendido por lo menos tres veces el interruptor y no necesito la luz tengo muy buena por la ventana pero el hecho de que me la hayan quitado hace que en mi se genere la ansiedad y el estar encendiendo el interruptor pues a los 15 minutos ya no me aguanto yo voy a llamar a empresas públicas como cada cual compra el teléfono que me dé la gana yo lo compré en forma de cocedora aló señorita de aquí del sector San Joaquín a ver si se me informa si es que estamos sin luz por lo menos señorita hace dos horas para que me haya caso y tengo una visita aquí que vino del extranjero y estamos hablando y necesitamos ver unas cosas y me dice que están haciendo mantenimiento al transformador en media hora bueno muchas gracias pues en esa media hora no voy a encender el interruptor varias veces porque a veces terminan rápido el mantenimiento y a lo mejor a los 25 minutos puedo volver a llamar otra vez a ver que es la demora porque la ansiedad se disparó porque me la quitaron ahora cambiamos el ejemplo estamos trabajando con la luz eléctrica y estamos bien pero yo te digo el planeta está en un plan de ahorro energético en realidad está entrando muy buena luz por la ventana yo voy a apagar la luz y la apagué hace por lo menos dos horas la apagué y en esas dos horas no se me ha ocurrido ponerme de pie a encender el interruptor ¿por qué? porque yo tomé la decisión de apagarla si yo me paro y voy a mirar si el interruptor está bueno tú dices donde Aurelio está loco si él mismo lo apagó él sabe que en el momento que lo quiere encender va a haber luz el interruptor no se va a añadir solo no, no lo voy a hacer pasaron dos horas y digo donde está como oscureciendo va como a llover yo voy a encender ya la luz pero miren que en esas dos horas no lo hice porque yo tomé la decisión o sea que en el segundo caso la ansiedad estaba en el piso porque yo sabía que un montón de quisiera hacerlo lo podía hacer encender pues hay dos métodos para dejar el cigarrillo el primero es el prohibitivo me lo quitaron tuve que dejar de fumar tuve que dejar porque me estaba haciendo daño el médico te dice Marisabel donde se fumió un cigarrillo en mano lo respondo por ese impacto está muy propensa a eso así pues que usted tiene sus hijos su esposo su familia suspende el cigarrillo y te mete tanto susto que realmente dejaste de fumar dejaste el cigarrillo pero te lo quitó el médico y hagamos de cuenta que lleva 20 días viendo hasta el diablo porque la persona que es fumadora y el médico le dice esconda los ceniceros bota los cigarrillos que tenga alejense a sus amigas que fuman lo que hizo fue meterte en una jaula y cuando uno está en una jaula le agarra la ansiedad por salir de esa jaula y cuando uno es fumador uno quiere acostarse y saber que en el nochero tienen los cigarrillos porque al otro día tienen la costumbre de desfumarse entonces pueden ser las 12 de la noche y la tienda queda a dos cuadras pues no faltará quien vaya a dos cuadras a la tienda a comprar el paquete para tenerlo para el otro día aunque no la fumará en ese instante pero lo quiere tener hagamos de cuenta que lleva 20 días con mucha dificultad controlando esa ansiedad y llega donde un grupo de amigas que están fumando Marisabel ¿te vas a fumar uno? ¿Usted qué les contesta? no lo tuve que dejar me lo quitaron tremendo error que acaba de cometer porque le puso tema de conversación a ocho amigas que estaban allí y que le empiezan a contar historias de fracasos no ¿qué le dijo el médico? que eso la mata lentamente usted es que es boba y es que usted tiene afán de morir no lentamente rápido de ese gusto que la vida es una sola a usted le gusta eso yo la conozco usted fuma mucho no de ese gusto entonces la otra mete la cucharada y se llama Isabel yo ensayé el parche de león ¿qué le dice? que lo mejor eso no sirve la otra dice vea a mí me dijeron que los chicles de nicotina tampoco sirven no no sea boba también lo ensayó la otra entonces al final lo más probable es que te desechas el cuento y ahí terminó ahí terminó el intento porque te van a contar historias de fracasos no de éxitos sí ¿por qué? porque le puso tema de conversación vámonos al caso 2 el permisivo tú no vas a dar el cigarrillo tú no vas a dar el mamá siga con los cajetillas en la cartera siga con los ceniceros en la sala siga con sus amigas con el corriente pero como se supone que es el permisivo y no es que se lo quitaron sino que usted va a tomar la decisión el caso cuando yo apague la luz voluntariamente hombre en este momento no ahora no ¿no? vea aquí los tengo pero si más tarde me provoca voy a fumar ¿qué hacemos con esto? que la entidad se va al piso porque en el instante en que quiera fumárselo uno y no se aguantó ahí los tiene pero como está tomando la decisión en este momento no en este momento no ahora no entonces se va a regalar o va a pedir de regalo una cancilla y cada que sea capaz de decir en este momento no me sale la monedita a la cancilla o a la noche se la mete todas juntas todas las veces que llevo la cuenta de que no es capaz de decir no 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 vea yo empecé en enero estamos en diciembre calcule cuánto tengo usted que sabe el peso de las cancillas tiene tantas nuevas que a mí suelen de las frutadas que está bien en diciembre abro una cancilla me compro esa grabadora la que me toqué y me voy para ese paseo con mi plata que se le iba a la tienda a la colombiana tabaco que más función cumple la cancilla que todos los días cuando estés viendo la cancilla te sube la autoestima porque dice María Isabel usted ha sido capaz mira cómo haces ahí entonces ya se pone como meta llenar la cancilla y eso le va ayudando además si fuere posible el refuerzo en alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos o tal o lo que tiene que ver con cicatillos anónimos te ayuda muchísimo porque además de que puedes exponer tu caso como ejemplo para los que apenas están comenzando te están reforzando tu estima también con tal historia que escuchas bueno pero vayámonos a las ventajas mi aliento ya huele mejor ya subo escalas con más facilidad ya estoy haciendo ejercicio más fácil ya ha mejorado la relación de mi familia mi salud ya está mejor ya no me enfermo tanto de esas gripas y ya se me van más rápido y siguen las ventajas ya me quitan las dos y tengo todos ah ya no hay todos ya no hay todos sí porque igual uno la va a durmiendo como si ya mis dientes están blancos y empiezan las ventajas tengo ya un ahorro en la alcancía me libré de un clinicazo porque la persona que está tomando licor o fumando o drogadicto tarde o temprano tiene que ir a una clínica porque hay una gripa que no le quede la alivía una dolencia que no saben qué es y una clínica no rebaja de 500 mil pesos entonces sumen eso a las ventajas y siguen las ventajas pues en el caso tú ya no porque tus hijos están grandes si estuvieran pequeños ya mis hijos no tienen que respirar ese aire ya si mis hijos fuman yo puedo decirle con la pared muy en alto no lo hagan que eso es dañino miren yo fui capaz usted también puede hacerlo pero complicada se los dice uno si uno está fumando tomando licor que hay un momento difícil si es este si que mucha parte del éxito depende de esto de que sea la persona la que tome la decisión porque si la obligan a tomar la decisión en cualquier cascarita vuelves a arreglarla que es la hipnosis en este caso para la vida de un mar es una herramienta pongamos el ejemplo con la cocedora yo antes de tener la cocedora esto es mentira pero es para el ejemplo cada que yo necesitaba coser una hojita yo tenía la cajita de ganchos de grafitas y yo con una añita ganchito por ganchito iba apretando y yo con la misma mano lo doblaba al otro lado hasta que un día me dijeron aurelio el bobo hay un aparato que llama grafadora me la regalaron pero como yo nunca había hecho una grafadora porque soy campesino cuando necesité coser una soja y iba a estrenar la grafadora yo la puse ahí y esperé que la grafadora cosiera y eso no va a coser porque la grafadora es una herramienta que me facilita el trabajo pero la grafadora la tengo que accionar yo lo mismo el alicate y el destornillador si yo soy electricista yo le amarro el alicate y el destornillador y la luz alambre y si le amarro la carreta así está adelante eso no va a ser la conexión eléctrica la tengo que hacer yo eso me facilita la hipnosis es una herramienta que le facilita a la persona lograr el éxito si ella también aporta de su parte la friolomialgia múltiples causas asumiendo que creemos en vidas pasadas si yo si creo entonces cuando uno le dice a la persona ubícate en el origen de tu friolomialgia y me ha ocurrido distintos ya está soy mujer es una época vieja mi esposo está arrepentiente tenemos mala relación él me obliga a bajarme del carruaje estamos en un despoblado una manga pues una época vieja me está pasando los caballos y el carruaje por encima me mató y sentía las pisadas de los caballos y no lo perdono y no lo perdono y muere con ese odio en la vida actual dolor en todo el cuerpo pues cuando elabora ese perdón magia desapareció la friolomial con solo perdonar al supuesto espíritu de esa pareja en esa vida pasada y otro no me están golpeando con unos palos o me están dando patadas y ahí venía la friolomialgia esta señora que acabó de salir ubícate en el origen soy un guerrero es una época muy vieja le estoy enterrando una lanza a otro guerrero pues de ahí venía eso como el espíritu es otro guerrero cobrando la cuenta por el lanzazo que le pegó y me imagino que viste algunos testimonios si bueno todas las respuestas a la ansiedad al estrés al insomnio están en tu mismo cerebro tu cerebro tu mente tiene el problema pero el mismo tiene la solución el terapeuta no aporta nada el terapeuta lo único que hace es ayudarte a buscar a que tú misma la encuentres porque ahí está bueno en ese proceso tú no te duermes no te privas no te vas para ninguna parte simplemente en la medida que te suestes y permitas que vayan llegando a tu mente ideas sensaciones eso empieza a fluir y llega el momento en que se produce lo que llaman la disociación ya cuando hay la disociación como la separación de todas las cosas presentes y que ya te vayas para allá es mucho más fácil ir a la terapia pero eso es un proceso gradual bueno ya fue al baño vaya pues está muy pesado bueno María Isabel observa si estás cómoda o quieres almohada no, eso es bien así entonces cierra tus ojos aploga el cuerpo suéltalo ahora vamos a hacer lo que en medicina se llama hiperventilación es una manera de respirar para llevar más aire a los pulmones y aumentar el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre como está entrando muy buena luz por la ventana voy a apagar la luz eléctrica en la indicación que voy a darte de cómo respirar no importa que yo me adelante o atrase lleva tu propio ritmo aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones cuando sientas que se han llenado dejas el aire ahí un momento hasta que cuentas mentalmente uno uno y luego lo liberas lentamente a la siguiente vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro cuatro y lo liberas lentamente ahora la quinta vez vuelves y tomas aire lentamente poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración con cada respiración siente esa sensación cada vez más profunda más profunda puedes recordar puedes recordar o sentir un momento en tu vida triste o alegre lo que tu mente elija puede ser algo en tu niñez el colegio algún momento en el que te hayas sentido mal con alguien vivencia ese momento quiero que lo recuerdes y experimenta nuevamente esos sentimientos ahora voy a contar hacia abajo de cinco a uno con cada número esa sensación esos sentimientos te llevan cada vez más profunda más profunda al llegar a uno esa sensación ese sentimiento será muy profundo cinco baja cuatro más más profunda tres más baja más dos uno profunda 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 muy profunda vivencia lo que estaba sucediendo Si era de día o de noche, siéntelas. Y vas cada vez más profundo, más profundo. ¿Eso que estás recordando era de día o de noche? ¿Qué está sucediendo? Muchos niños corriendo, mi primera comunión, todo el mundo gritando, corriendo, como alegre y yo feliz. Sí, como mucho ruido, mucha gritería de niño. Yo feliz con mis regalos y mis cosas. Disfruta esa felicidad. Siente cómo esa felicidad entra por cada poro, por cada fibra, por cada célula de tu ser. Ahora, con esa felicidad que está creciendo cada vez más, ve profunda otro momento en tu vida que tu mente elija. Cuento desde 1 hasta 5 y aparece 1, 2, 3, 4, 5. No, no, no. Ahora tu mente puede ir al origen, la primera causa de la fibromialgia. No hay límite de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. Viaja muy profundo. Estrónimo. Besoña. Mire. Dé Win. 엄마. La segunda. voy a contar de unas 5 a ver que llega a tu imaginación, puede ser otra época, otro lugar, otra gente, 1, 2, 3, 4, 5. Un dolor, una ansiedad, un recuerdo, un miedo. Lo tengo como, como no muy claro, yo me veo como, no es como una imagen muy clara, pero como corriendo, como que yo estoy como de vestido largo. ¿Estoy corriendo de vestido largo? Sí, y mirando como para, corro y miro para atrás. Ajá. ¿Allí sientes que eres delgada o robusta? Delgada. Delgada. ¿Tu piel allí es blanca o morena? Blanca. Blanca. ¿Y corre sola o hay alguien más corriendo? Sola. Lo miro como para atrás. Porque me estoy ahora persiguiendo. Ajá. ¿Puedes ver cómo es tu cabello allí? Sí, es largo y ondulado. Ajá. ¿Cómo es el lugar por el que estás corriendo? Como por un camino, como empedrado y hay como manga, pues como... ¿A los lados? A los lados, sí, como... Sí, no hay como casa ni nada, sino como una carretera y veo como manga como a los dos lados. Ajá. ¿Observa qué edad tienes ahí más o menos? Yo diría que por ahí, que de 25 años. Ajá. ¿Puedes ver cómo te llamas? ¿Qué nombre viene a tu mente? ¿Sí? No. Esperemos entonces un poco a ver qué sucede, a ver si te alcanza. Sigue corriendo allí. Ajá. ¿Ese vestido tan largo te permite correr? No, no tengo que coger con las manos. Ajá. ¿Y vas hacia alguna casa, algún rancho? No. Voy por ese camino, pero no veo nada como al frente. Ni para atrás tampoco veo nada. Yo miro para atrás, pero no. Ni adelante, ni atrás. Solo sé que voy como corriendo, me cojo el vestido como para no caerme. ¿Permites que pongamos un nombre provisional y cuando recuerdes el tuyo lo cambiamos? Sí. ¿Qué nombre te gustaría? Carmen. Julia. Mary. Fanny. Miriam. Luz. Margarit. Ahora, no sé por qué me he ido como ahora. Entonces es ahora. Ahora, ¿qué nacionalidad sientes que tienes allí? No sé, no sabía. Eso viene a tu mente. Esto ya me veo como, si fuera como esa época de... Es una época vieja. Sí, como... Esa época de... ¿Qué? No, a ver. Sí, por el vestido, como que estoy como... En la época en que eran como... Ay, yo no sé en dónde, en Inglaterra era... Los bailes, como esos... Ajá. De vestidos largos, como de baile, como de vals, como de esas cosas así, no sé. ¿Te ves bien arreglada? Sí. Muy bien arreglada. Bueno, el vestido es muy lindo, como vino tinto. Sí, como en la época... Sí, como en la época... No sé cómo decir que se porcae, sí. Ahora, ¿ustedes allí en las noches con qué se iluminan? Con velas. ¿Cómo es la casa en la que vives? La que vives. Es una casa grande... Con... La entrada es como muy amplia. Tiene unas escaleras... También muy amplias, como para el segundo piso. Una casa muy bonita. Ajá. O sea que tu familia, por lo que veo, es rica. Sí. Pues sí, era como una casa muy bonita. La veo como... Sí, muy bonita, como una casa de puerta grande. Entra uno y hay un espacio como muy grande. Y después las escaleras... Como en forma de... Como de ese. Pero amplias, amplias, amplias. Una casa muy bonita, con muchas ventanas. Ahora, ¿allí tienes hermanos? Sí, tengo como una hermana, me lo... ¿La relación allí con tus padres y tu hermano es buena? Sí. ¿Estás enamorado en esa vida de alguien? No. Ahora, Aura, adelántate un poco en esa vida... Hasta un momento importante para ti. Me veo como que llegan por mí, que estoy muy contenta, porque me voy a ir a vivir como a otra parte. Pero yo sola. Ajá. Como a estudiar. Como que me voy a estudiar a otra parte, pero estoy muy contenta. En la zona donde tú vives, ¿es campestre? Campestre. Completamente campestre. Es como... Me veo como saliendo de la casa, como en un carruaje, como de caballos. Con el mismo vestido, pues, que me veía ahora. Ajá. Como despidiéndome de mi papá y de mi mamá, que están como en la puerta. Yo ya estoy montada diciéndoles adiós. Y mi hermanita, que la veo pequeña, muy pequeña. Ahora, Aura, adelántate un poco en esa vida, a ver qué sucede. Quiero que vuelvas al carruaje, a ver si el viaje transcurre con normalidad. Es que no sé. Como que aparecen como unos indios. Ajá. Yo voy sola en el carruaje, como con el señor que va como... Conduciendo. Sí. Y como que llegan unos indios, pero no... Como han hablado del carruaje, pero no... No sé qué dicen. Como que no les entiendo qué dicen. Ajá. El idioma que tú hablas con el cochero, ¿es el mismo que estoy hablando o es distinto? Yo como que no he hablado con él. Y van, yo voy atrás. Allá. Callada, sí. Los indios se ven en actitud hostil. Sí. Pero ellos sí hablan como... Como en otro idioma porque yo no les entiendo. Como que dicen algo. Y como el señor del carruaje como que ahí acelera, no. O como que le dan al caballo o a los caballos. Güete para que corran más. Para que corran más. Y son indios como esos de piel roja, como esos que usan el sol en la cabeza. O sea que parece que tú estás en Norteamérica, no en Inglaterra. Pero el señor está equivocado porque un carruaje no va a correr más que indios simplemente a caballo. Corren más los caballos sin tener que arrastrar un carruaje. Pero sí como que eres... ¿Verdad, Jorge? Sí, como que... Ahora mira con mucho amor lo que vaya a suceder porque parece que ese carruaje se va a accidentar. Algo va a suceder ahí. Era parte de tu proceso. Continúa describiendo lo que está sucediendo. Sí, veo que el carruaje como más adelante como que se voltea. Y yo me salgo del carruaje y quedo como tirada en un... Empedrada. Ajá. Y veo todavía a los indios como ahí mirándome. No sé, estoy como con susto, como con miedo de qué me van a hacer, pero... Ahora observa si estás herida. No, pero como que no me puedo parar. Ajá. No me veo heridas, pero intento como pararme. No sé si ese es miedo el que no me dé... De vernos ahí. ¿Verdad una lesión en la columna? Sí, no sé, pero intento como pararme y no puedo. Sigue observando lo que está sucediendo con los indios. Ay, no sé. Ahí uno como que me está churrando con un palo. ¿Te hierve con ese palo? Sí, como que me churra. Sí. ¿Puedes ver si el cochero está por ahí cerca? No. No lo veo a él. Es que desde el principio vi como un señor con un vestido como negro y como en un sombrero, pero yo no le veo como la cara. A mí me da como la espalda y no... ¿El coche volteado está ahí cerca? Sí. Es que yo estoy... Yo intento como pararme y lo que veo es como que parte del carruaje, como del carro, me cayó como en las piernas. Y yo trato como de enhalar para salir, eso es lo que no me deja como salir, como pararme. Como que me hubiera cogido las piernas, me hubiera caído como en las piernas. Pero a la vez veo como uno de los hilos, porque veo es como más nítido a uno y me hace como con un palo largo, como sobre el cuerpo, como chuzándome, como algo así. Yo estoy como asustada, pero no... Cuando ese hilo te chusa con ese palo, ¿lo hace con la intención de que te muevas o realmente quiere causarte daño? Ay, no sé. Mírale la cara. Mírale las intenciones. Como de más bien de hacerme daño, sí. Ajá. Porque es que es una... un chuzo que yo ya lo estoy asustando como el de los picadores en toros, como una cosa así. Como un palo largo, como con un chuzo. Ajá. Ahora, adelántate un poco a ver si mueres ahí. Ajá. No. No mueres ahí. No. ¿Los indios te llevan o te dejaron ahí? Me dejaron ahí. Como ahí debajo de mí. El coche. Sí, es que es como en las piernas que yo lo tengo. Pero yo creo que... Ahora, ahora, adelántate un poco a ver si alguien viene después a ayudarte. O a lo mejor el mismo cochero. Sí, como el cochero, como que... Lo más raro es que yo veo al cochero todavía como... El carro volteado, pero lo veo a él como... Como en el que estuviera sentado. Y él como cuando ya se van, como viene como a levantar el carro para ayudarme a salir. Ahí sí me veo que tengo como una herida en las piernas. Ajá. Él hace como fuerza y jala. Me jala. Me jala. Ahora, ahora, adelántate un poco más a ver qué sucede. El cochero me saca como de debajo del coche. Y yo me siento como ahí como al lado. Y me veo, me levanto el vestido y me veo las piernas como con sangre, como rayadas. Ajá. Y ahí me pongo a llorar. Yo no... Yo estaba como asustada, pero no estaba llorando. Ajá. Ahora, adelántate a otro momento importante en esa vida. Llega como alguien y nos lleva como el... Pero ya es como una carreta. Ajá. Pero es un señor bien vestido. Y yo... Me devuelven como... Pues, llevo otra vez como a mi casa. Ajá. Sí. Llego y... Como mi papá y mi mamá me reciben. Mi hermanita también está como ahí. Ajá. Me acuestan en una cama. Llega como un médico. De maletín. Como a revisarme, a lavarme como... Como las heridas. Por lo menos parece que puedes caminar. Yo creo que sí. Pues, estoy acostada como en la cama. Pero me están como limpiando las heridas y yo como que muevo los pies. Ajá. Ahora, ahora, adelántate en esa vida a otro momento importante. Observa si en esa vida te casas. Si hay como un... Como un hombre. Pues, estoy como enamorada de él. Pero todavía no me veo... Como casada. Pero sí, como enamorada. Ahora, adelántate otro momento. No te puedo responder la llamada porque estoy compaciente bajo la hipnosis. Después te llamo, te respondo. Ahora, ahora, adelántate otro poco más a otro momento importante. Me veo como en una fiesta, bailando con un novio, bailando con un bar. Todo el mundo muy elegante. Todo el mundo muy elegante. Todo el mundo muy elegante, muy... Yo muy contenta. Ajá. Pero es una fiesta como de, no sé, como una especie de, ¿qué es eso? Un salón grandísimo. Ajá. Y él es como el novio porque yo soy muy contenta. Ajá. ¿Cómo eres allí físicamente ahora? Ahí me veo con el pelo ondulado como recogido a un lado. También con un vestido así largo, bonito, como de, en encaje, de manga larga. Físicamente me veo bien, me veo como bonita. Ajá. Ajá. Y él es un, al que estoy hablando, es una persona alta, de pelo negro, tiene como un uniforme como militar. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora sí puedes escuchar el idioma que hablan allí. Escúchalo. Sí, es español. ¿Es español? Sí. ¿Es español? ¿Es español? Hablan español. Ah, ya entiendo. Tú estabas en tu casa y tú hiciste un viaje. Estoy volviendo al momento. Cuando la encuentro con los indios. Tú hiciste un viaje. Ya. Ahora, ahora adelántate a ver si tienes hijos. Sí. Tengo un niño. Un hombrecito. Sí. ¿Lo amas? Sí. Estoy feliz con él. Lo tengo cargado. Lo veo ya grandecito, no tan bebé. Ajá. Ajá. Sí. Estoy feliz con él. Lo tengo cargado. Lo veo ya grandecito, no tan bebé. Ajá. 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 Públicate allí. Ya estoy muy vieja. me da alegría caminar estoy sentada como en una silla no es silla, ruedas es como un amecedor y me paro y me soy como encorvada me da dificultad caminar me da como acostar en una cama enferma muy flaca pelo muy largo acá no uso un pelo largo ya y ahí estoy como como enferma en esa cama adelante un poco se desprende fácil de ese cuerpo y esa vida ya como que estoy en otra parte como en un hospital pero vestida como como si fuera una médica y físicamente como eres allí delgada de pelo muy negro muy liso como como a nivel de de los hombros trabajo como en ese hospital porque me veo como como un delantal blanco como un estetoscopio perdado en la nuca y como sientes que te llamas allí y como sientes que te llamas allí Sofía Sofía que nacionalidad tienes Española Española ¿Qué edad tienes? Por ahí unos 35 años ¿Eres casada o soltera? casada y el esposo es médico ¿Eres feliz? Sí ¿Tienes hijos? un hombre un hombre ¿Tu salud es buena? Sí ¿Qué te toca hacer en ese hospital Sofía? Como recibir como los pacientes que llegan por urgencias estoy sí me llaman como que llegó un paciente de urgencia me veo como corriendo para allá para acá ¿Te consideras buena médica? Sí Pues te voy a pedir un favor tengo una paciente tengo una paciente que vas a ser tú misma en una vida futura que estaba sufriendo yo digo estaba porque pienso que hoy termina eso de fibromialgia ya encontramos una causa en tu vida pasada en la que eras ahora debido al accidente del carruaje pero me gustaría que tú la mires porque tú tú puedes examinar el cuerpo todo completo por dentro hacer una interiorización una introspección y mirar y analizar cuál era la causa de la fibromialgia de María Isabel tú lo puedes hacer porque tú eres espíritu y eres el mismo espíritu de María Isabel y además eres médica observar si encuentras más motivos para la fibromialgia estoy como hospitalizada y yo le digo al médico que me a ver que me gritan mucho yo creo que es el esposo que me grita mucho que eso me pone muy nerviosa me pone a llorar yo le digo que que yo creo que eso es lo que la enfermedad que yo tengo como esos nervios de que él me alza la voz me grita si yo le digo al que el que me tiene al médico pues si que el que me enferma es él el esposo no sé y puedes ver como te llamas allí y laura laura ahora Sofía continúe examinando a ver si encuentras más motivos para la fibromialgia no hay más no hay más bueno ya eso es maravilloso porque ya sabiendo los orígenes tenemos tenemos más del 90% de la sanación asegurada tú eres médica tú puedes reprogramar esa allá en la mente de María Isabel si la luz autoriza pide permiso a la luz a tus maestros espirituales para hacerlo si les pido permiso si no falta es mejor que pidas Isabel autorización Isabel no Sofía es mejor que pidas autorización a los maestros espirituales para hacer esa sanación yo pido a los seres a mis que o maestros que me ayuden a sanar mi fibromial para que se me quiten todos esos dolores en mi cuerpo que se me quite también la angustia como la ansiedad que esos maestros o esos que como seres de luz así es me ayuden y me estén conmigo para que no vuelva a sentir eso espera un momento si autorizan que eso se vaya si ya me están diciendo que yo voy a estar completamente sana bueno Sofía ahora que ya los maestros de luz autorizaron tú eres médica imagina que comienzas a hacer una cirugía espiritual y comienzas a retirar esos dolores del cuerpo de María Isabel retíralos retíralos todos no dejen ninguno que a los maestros de luz autorizaron porque ya sabíamos la causa no eran de la vida actual eran de vidas anteriores entonces retíralos completamente y donde estaban los dolores coloca una analgesia espiritual un bálsamo de sanación una señal o una sensación maravillosa de bienestar de salud cuando hayas terminado de retirar todos los dolores de luz ahora Sofía te va a pedir otro favor y tiene también que ver con la salud de María Isabel el cigarrillo el tabaco y me voy a aprovechar de ti que eres médica y en este caso médica espiritual pide permiso a los maestros de luz para que te permitan hoy limpiar hacer un lavado a esos pulmones de María Isabel para que a partir de hoy ella respire mejor sienta mejor el aroma de las flores que tanto le gustan el aroma del campo el sabor de las comidas para que pueda caminar mayores distancias sin cansarse subir más escalas hacer ejercicio practicar deporte si los maestros de luz autorizan si los maestros de luz autorizan tú puedes hacer eso hacer ese lavado cerebral ese lavado mental ese lavado espiritual limpiar esos pulmones disintoxicar ese cuerpo que cada que ella vea un cigarrillo siente el olor algo inconsciente en las relaciones lo asocie ese olor esa visión del cigarrillo con un animal muerto con mortesina con algo podrido que destila un líquido pestilente cosa que le fastidie casi que le produzca náuseas sentir ese olor o ver esa imagen del cigarrillo tú lo puedes hacer tú puedes hacer allá una asociación inconsciente de ideas y asociar el olor el sabor del cigarrillo con algo podrido con un animal muerto con algo pestilente que destila líquido que repugna cuando haya exterminado o descontaminar todo ese cuerpo cuando haya exterminado esa limpieza espiritual de esos pulmones cuando haya reprogramado la mente de María Isabel para que a partir de hoy ella sienta esa sensación de bienestar el aroma de las flores el sabor de las comidas que lo disfrute ahora que ya es no fumadora ahora que respira mejor ahora que ya siente una sensación maravillosa de bienestar entonces reprogramala para que cada que siente el olor de alguien que está fumando asocien conscientemente con algún animal muerto podrido que destila un líquido pestilente cuando hayas terminado cuando hayas terminado me dices ya ya ahora Sofía Sofía el último punto busca busca alguna vida en la que tú hombre o mujer no importa hubieras tomado licor whisky o cualquier cosa similar ron eso para qué para buscar un elemento de comprensión de tolerancia para que María Isabel pueda convivir más fácil con Jorge Hernán si María Isabel encuentra una vida en la que ella hizo algo igual o similar es más fácil tener tolerancia es más fácil tener comprensión porque no podemos cambiar al otro pero no podemos cambiar a Jorge Hernán lo que sí podemos es cambiar nuestra actitud la forma como vivenciamos el hecho para que ya no nos afecte entonces Sofía busca profunda a ver si encuentras alguna vida en la que hubiera sido hombre o mujer y que también tomara licor ya 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 vivía como un hombre en un bar tomando licor y como dormido sobre sobre el qué sobre el mostrador ajá ya borracho puedes ver cómo te llamas allí Luis Luis ¿Qué edad tienes más o menos? por ahí 45 años ¿Eres casado o soltero? soltero ¿Eres feliz? no ¿Eres feliz? ¿Eres pobre o rico? y más bien tirando por ok ¿Tu salud es buena? sí bueno Luis adelántate al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo ubícate en los últimos instantes ¿Pasando en las calles para atropellar un carro? borracho ajá ¿Te desprende fácil de ese cuerpo? sí ¿Qué tenías que aprender en esa vida que acabas de pasar? ¿Cuál fue el mensaje? no me da media como llegar a nada ¿Qué te retiene en esa vida Luis? no sé como la la mamá ajá se ve como la mamá como sufriendo entonces ajá ¿Te perdonas por eso Luis? no ... ... Luis, adelante un poco hasta esa vida en la que te vas a llamar María Isabel y observa que allí te va a tocar de cierta manera hacer el papel que tenía que hacer tu mamá, tolerar, aceptar, perdonar. Allí te va a tocar perdonar y aceptar a tu esposo. Porque la ley de la vida es así, es como una rueda. Hoy tú, mañana yo, pasado mañana otro. Ubícate como María Isabel. María Isabel, ahora que entiendes que tú has pasado por situaciones similares, por lo menos toleras con más paciencia a tu esposo, comprendiendo que hemos hecho cosas parecidas, entonces hazlo. Saca de tu mente la impaciencia, la intolerancia. Y en ese espacio coloca más paciencia, más tolerancia. Nosotros también hemos pasado por situaciones similares. Cuando lo hayas hecho, me dices. Ya. Bueno, ahora sí, Sofía, llegó el momento de despedirnos. Ahora, también me despido de ti. Luis, también me despido, porque ya nos estamos disponiendo para regresar. Ahora sí, a vivir esa segunda fase de la vida futura de María Isabel, que hoy comienza con más paciencia, más tolerancia, mucho más salud, felicidad, alegría, positivismo. Que la paz, que la luz del universo, os acompañe siempre y os ilumine el camino. María Isabel, antes de regresar, quiero que sientas todo tu cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza, y observa si ya he dado el dolor que había antes, desapareció por completo. Sí. Mira qué maravilla. Ahora, con respecto al cigarrillo, ya te sientes libre. Ya sientes que no eres ninguna marioneta, que ya ningún cigarrillo te va a dar más órdenes. María Isabel, cójame, María Isabel, enciéndame, María Isabel, chúpeme, María Isabel en el cenicero, María Isabel, sacúdame. Hoy, María Isabel tomó la decisión, libre, ya no es más títere, no es más monigote, de nada ni de nadie, libre. Hoy, comienzas a disfrutar el aroma del campo, el olor de las flores, el sabor de las comidas. Y no sabes por qué, pero inconscientemente, cada que sientes el olor de un cigarrillo, de alguien que está fumando, viene a tu mente, como la imagen de un animal muerto, podrido, como destilando un líquido pestilente, te repugna. Es algo inconsciente. Ahora prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de uno a cinco, y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche y cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir súper, maravillosa, espectacular, feliz, libre. Uno, te sientes livianita, livianita, como flotando. Dos, sigue regresando. Sientes una sensación maravillosa de bienestar en todo tu cuerpo, y cada día va a ser más maravillosa esa sensación. Tres, sigue regresando. Estás muy feliz. Cuatro, preparada. Cinco, despierta. ¿Cuántos minutos más o menos lleva en este sillón? No, no sabría decir que... Por ahí en la hora. Por ahí en la hora, ¿y qué recuerdas? ¿Qué recuerdo? Yo recuerdo todo. ¿Y qué sensación tienes? Maravilloso, me siento como... Sí, como liñadito. Yo recuerdo todo. Ah, bueno, maravilloso. Ahora sí voy a encender la luz. Sí, llevo como una hora. Ah, sí. ¿Cierto? Ya, pero tú un poquito más de la hora. Esto se llama. Así es, un poquito más de la hora... Vamos ver. Pau! Amén. Vamos ver el estábrieto. No. Gracias por ver el video.